Zona 3 presenta el espacio de las formas y estructuras de vida que te harán sentir mejor. Bienestar, moda, tendencias, negocios, salud. Los temas que necesitas escuchar para verte y sentirte mejor. Esto es Zona Glam. Valiosa, única y perfectible. Marca personal en Zona Glam. ¿Qué tal amigos? Un fin de semana con ustedes. Y sí, esta sección es muy gustada. Y hoy estamos para conocer más, más y más de aquello que nos gusta usar, pero saber si nos queda, no nos queda, qué está de moda, formas, estilos, qué combina con qué. Bueno, qué hay mejor que con Betsy, Betsy Peregrina, quien es especialista en alta moda y etiqueta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Moni? Bien, gracias a Dios. Aquí andamos, Betsy. Oye, a ver, accesorios. Sí. Fíjate que la importancia de los accesorios es indispensable, porque a mí se me hace que es como que la cereza del pastel, tal cual. O sea, no es lo mismo ponerte un pantalón y una camisa si no le vas a agregar una bolsa, un cinto, unos zapatos, una bufanda, una mascada, todo eso. Entonces, para mí, yo hasta le cambiaría el nombre, la verdad. Les pondría indispensables, les pondría... Anda. Sí, la verdad, a ese grado. Es como salimos y si no traemos aletes las mujeres, unos pendientes, unas coquetas, como le queremos llamar. Sí, la verdad es que... ¡Ay, caray! Sí, así de importante y muchas veces no nos damos cuenta que es así de relevante a la hora de vestirnos, pero yo sí recomiendo a la hora de salir mínimo tres accesorios. ¿Mínimo tres, máximo? Pues yo creo que llegar a un equilibrio, no hay una cantidad exacta, pero esta también depende del estilo y todo eso. Hay quien les gusta tener un estilo muy cargado, entonces, pues, digo, varía. ¿Y eso es válido hoy en día si va con tu estilo? Sí. ¿Si va con tu propuesta? Sí, claro. Buenísimo. Es válido, pero, mira, los accesorios, para no confundirnos, son las prendas que si tú quitas o pones, no te afecta en nada, no altera el orden de nada. No es lo mismo que un pantalón que si te lo quitas o te lo pones, pues, salimos sin ropa. Literal. Entonces, este... Al menos una paga, por favor, ¿eh? Sí. Una truza. Pero sí ponernos unos lentes o no ponerlos, no afecta en nada. Ok. Entonces, a eso me refiero cuando empezamos a hablar de los accesorios en cuestión de caballeros, la corbata, que usa brazaletes, reloj, todo eso, es parte de también. Pero si te quita el reloj, no pasa nada. Sí, no pasa nada, exactamente. Ok. Sin embargo, viene a ser un punto interesante y que puede crearte hasta una categoría. Sí. Sí, sí, sí. Un look con accesorios te puede dar, o sea, de hacerlo muy sencillo, lo puedes hacer súper trendy o lo puedes hacer más formal o informal. ¿De plano? Sí. Sí, pero para mí se me hace, te digo, súper importante porque es como lo que nos va a dar el acento. Es lo que yo siempre he mencionado que es como el poder de la tercera pieza. Más allá de nuestra prenda A y B, hay que agregarle siempre el acento que es la prenda C, que son todos los accesorios que van aparte. Ahora, dices, ok, ¿lo traes? Padre, no lo traes, no te afecta lo indispensable que es de tu ropa. Pero sí puedes ser el protagonista en dado caso. Sí, totalmente. Es como cuando nos ponemos una bolsa roja, por así decirlo. Súper lindo. En un segundo te levanta el outfit. En un segundo, lo mismo, un labial o en el caso de los hombres un pañuelo, un cinto, la corbata, la mascada, todo, todo, todo. Yo siento la verdad que sí es lo que hace la diferencia. En mi Instagram, no sé si te acuerdas que de repente les pongo de que ya traigo mi look, mantelón y blusa. De que mi tercer prenda, pum, se levanta el outfit rapidísimo y hace una diferencia total. Oye, está padrísimo lo que estás platicando. Y ahora, hay accesorios indispensables para algunos y no indispensables para otras personas, ¿no? O sea, a eso nos referimos. Ahora, en el accesorio hay gente que gusta más de los cintos, los fajos. Hay gente que dice, yo jamás uso un cinto. Yo me voy por el brazalete o yo me voy por otro accesorio. O sea, ¿es cuestión de gustos? Sí, es cuestión de gustos, estilos y más que nada personalidad. Porque los accesorios que usamos denotan muchísimo nuestra personalidad, quiénes somos y todo eso. Pero claro que también influye muchísimo la temporada en la que estamos, la cuestión laboral o social también a la que vamos a ir. Entonces, pues todo el tiempo son cambiantes, pero todo el tiempo tienen que ir en combinación con nuestra personalidad, que eso es súper importante. Porque a lo mejor hay personas que son de estilo muy natural, que a lo mejor se van a poner nada más unos broqueles, unos aretes muy pequeños o un reloj muy delgado en el caso de los caballeros. Y de repente los ves llenos de mascadas y lentes y bufandas por todos lados. Es como que de que estás disfrazado. O sea, ya no va con esa persona. Exacto, porque no respetó su estilo. Entonces, ¿se puede crear un nuevo estilo entonces? Sí, claro, claro. O sea, el estilo todo el tiempo es cambiante. Por ejemplo, hay veces que yo amanezco muy femenina y ando en faldita, con bolsas, con tocados en la cabeza. Pero hay de repente que me da por ponerme un pantalón con una cadena y no pasa nada. O sea, porque todo el tiempo podemos estar cambiando. Y en un viernes que platicamos de estilos, era lo que les comentaba, que todos los días nos podemos levantar y ponernos un estilo diferente. Pero siempre tiene que tener como que nuestra esencia. Ok. En los accesorios también está, como bien dices, los lentes, pero también están los sombreros. ¿Qué más entran los accesorios? Prácticamente casi todo. Vamos desglosando. Las mascadas, ya sea poniéndote de pashmina, en el cuello, en la cabeza, de tocado, los sombreros de todo tipo. Que si la boina, el sombrero para el vaquero, de todo. Los zapatos también llegan a formar parte de, no porque si nos lo quitemos no pasa nada, sino que ya tenemos tantos tipos. Que si la textura, el color, los grabados que tengan y todo eso también forma parte de, en el caso de los cintos también, porque todos tienen diseños diferentes. No solamente uno igual para todos, sino que todo el tiempo podemos estar buscando como que diferentes opciones, ya que si tiene doble hebilla, no sé, en cadena, en piel, más delgado, más grueso. Entonces, sí, forma parte de los accesorios, al igual que los aretes, ya sea un pendiente largo, corto, mediano, gigante, maxi, como se están usando ahorita también. Los collares, que si son chokers más pegados al cuello, que si son largos, medianos, cadenitas, bisutería de todo. También forma parte de los accesorios. Pues ahora sí que todos los complementos, los brazaletes, las pulseras, el reloj y hasta la combinación del brazalete más el reloj. En el caso de los caballeros, a mí, la verdad es que es mi accesorio top para ellos. A mí se me hace increíble hacer esa combinación. Ok, traes el brazalete y el reloj también. Y el reloj, sí. Y aparte traen como varios, ¿no? Y hasta de colores y todo, se ve súper chic, ¿no? Sí, pero también hay que tener muchísimo cuidado de no llegar al exceso de accesorios. Sobre todo en el caso de los caballeros, que no tienen como que tanta, tanta opción como las mujeres. Entonces muchas veces optan de que pues me pongo tres anillos, el reloj y la pulsera. O sea, no hay que llegar a ese extremo porque no es lo correcto, no se ve tan bien eso. Ok, un chavo dice, ok, me quiero ver súper fácil, me quiero ver súper bien, voy a una reunión con mis cuates, es un cumpleaños, vamos a salir de party, en la noche. Sí, pero yo optaría por una sola cosa. Por ejemplo, en la mano izquierda el reloj y el brazalete y en la otra mano, no sé, un argolla, un anillo o algo así. Digo, y así es de que de matrimonio o algo así. Pues no pasa nada, intercambiamos. Pero el que no se vea como muy cargado en una sola mano o que no veas como que, o sea, a la hora que estás hablando o algo así, que trae tantas cosas que te distrae y ni siquiera le puedes poner atención porque ya le estás viendo las pulseras o algo te jala más la atención que hasta la misma plática. Y por ejemplo, estás entre semana, eres ejecutivo, ahí ya tu ropa es diferente, todo es diferente. ¿Qué hay de los accesorios? Los accesorios también hay que cuidar muchísimo esa parte hasta la hora. Hay accesorios de día, hay accesorios de noche, hay accesorios para la oficina, accesorios para la parte social, la fiesta y todo eso. Yo creo que más que nada es diseño y la combinación. No te vas a poner una falda súper cortita y te vas a poner muchas cadenas, aretes gigantes, o sea, como que todo sea llamativo porque no te vas a ver profesional. Hay reglas, vamos, visualmente no es correcto. ¿Qué hay de la gente que dice, pero yo soy así? Pues bueno, se respeta, pero lo más correcto es que no. Por ejemplo, en la tele hemos visto una conductora que a la hora de estar dando ciertas noticias, a mí me dicen muchísimo sus pulseras. Porque son muchas, porque trae muchos colgantes, porque está haciendo ruido. Además, sí. Qué interesante. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, para todo hay un lugar y un accesorio también. Vamos a un corte, estamos en zona 3, zona 3, zona glam, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo, de verdad. ¿Tu red social, Betsy? Sí, me pueden encontrar en Instagram como betsyperegrina.imagen. Ok. Y Mónica Ramírez, locutora, también en Instagram. Vamos a un corte, regresamos con más. Así es, estamos contigo transmitiendo totalmente. Desde la cabina de zona 3 estamos con Betsy, Betsy Peregrina. Aquí estamos, soy Mónica Ramírez, haciendo este tema que es de accesorios. Y sabes que yo te quiero preguntar a ti, amigo Radio Escucha, ¿dónde guardas tus accesorios? Por un lado, ¿no? O sea, ¿y cuántos accesorios tienes? No es que queramos ser indiscretos, simplemente es una pregunta, porque realmente, ¿a quiénes tenemos cajones de accesorios? Porque nos gustan, porque de verdad. Porque es un vicio. Es un vicio, puede ser una adicción, creo yo. Entre los accesorios formales, Betsy Peregrina, que tienes que poner una boda, un evento más formal. O los accesorios, como bien dices tú, de fin de semana, los normales para entre semana. Efectivamente, sí cambia, sí varía. Incluso puede cambiar de acuerdo al lugar donde vas a estar, si estás en playa. O sea, también son otros accesorios, Betsy. Totalmente, no es lo mismo lo que te vas a poner en la playa que lo que te vas a poner en la ciudad. Y no es lo mismo lo que te vas a poner para una cena formal que para una boda de etiqueta. Fíjate. A pesar de que los dos eventos son en la noche, no es lo mismo. O sea, una boda formal a una boda de etiqueta. No, un evento en la noche. Un evento en la noche formal. Y una boda ya de etiqueta que tiene como que un poquito de más protocolo. Simplemente es un error muy común, ¿eh? La cuestión de las bolsas. Muchas veces creemos que nos podemos llevar la bolsa gigante a la que traemos del día. Pero lo correcto es traer un clutch. Exacto. Igual en los abrigos, que también se ha visto que te llevas la chamarra o algo así. Pero lo correcto es a lo mejor llevarte algo más elegante. Una capita, una pashmina, un abrigo, pero no una chamarra como tal. O un abrigo que te podrías poner con unos jeans. Por ejemplo. O sea, de hecho hay abrigos a abrigos. Sí. Hay abrigos más formales. Y otro es súper sport. Exactamente. Entonces, o sea, todo eso es cuestión de dependiendo el lugar, la hora, el evento, el estilo, todo. Ahora, me acuerdo que en alguna ocasión yo estaba en la playa y me tocó, pues tuve la oportunidad de ir a bucear. Y los maestros profesionales nos decían, cero brillos, porque hasta eso llama la atención en las profundidades, ¿sabes? Sí. Y yo le iba a llamar la atención a los tiburones. Entonces, lo tengo muy presente porque era, quítate lo que traes de brillitos. No vaya a ser. No vaya a ser. Amigas, cuando ven a la playa, en serio, si se meten al mar, no traigan estos broqueles. Sí. No, 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 no. Llama mucho la atención. Y todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la playa también lo subí en mi Instagram a ver que fueron las vacaciones, que las bolsas. Hay bolsas para todo. Y se ve mucho que las bolsas de ciudad las traemos en la playa, pero ojo, hay muchos materiales que no están hechos para eso. Simplemente traes una bolsa de piel, estás en la playa, ¿y cómo la vas a poner en la arena? A mí me duele el corazón, la verdad es que no se puede maltratarla de esa manera. Entonces, pues una bolsita de paja, no sé, de un material que sea como específico para eso también. Igual los zapatos. Hasta con materiales sintéticos, materiales también contra el agua también, ¿no? Sí, no pasa nada. Exactamente, o sea, no tiene que ser como que tan específico, pero el simple hecho de que una bolsa de ciudad la uses en la playa, no sé. No va. No. Y no va así. Sí, aunque estés en el centro del pueblito, de allí de Puerto Vallarta, lo que tú quieras. Sí. No, hay bolsa de playa para cualquier lugar, entonces. Y la verdad es que ahorita, bueno, fueron a las vacaciones y estuve de shopper y encontré muchísimas opciones, ¿eh? Siento que antes esto era como que más complicado que las encontraba simplemente en el lugar al que ibas. Pero ahora ya los tenemos aquí en la ciudad, las podemos encontrar y yo vi muchísimas tiendas que las tenían y a un precio muy accesible. Hay de todo, claro, pero yo encontré ahora que esto preparado para la playa, para las vacaciones, todo eso, de una manera muy accesible. Oye, a ver, y hablando de hasta los lentes, hay lentes de playa, amiga. Sí, totalmente. Y también eso de los lentes es un punto súper importante porque los lentes también es una manera de demostrar tu personalidad. Entonces, sí tenemos que cuidar eso y más que nada, no sé, a mí en cuestión de lentes me gusta invertir un poquito en tecnología. O sea, si yo me voy a poner unos lentes para estar en el sol, la verdad es que a mí sí me gusta que tengan protección para los rayos UV y todo eso y no solamente que sean el accesorio. Entonces, esa sí es una recomendación, digo, ya hay de gustos a gustos, pero pues yo creo que si te vas a poner un accesorio, pues que ya sea funcional. Claro, que sea funcional y que te haga esa protección de vida a tus ojos entonces. Y que sean modernos. Sí, claro. De mil colores que están ahorita, están padrísimos. Tenemos de todo, que los minis, los maxis, de colores, de colores, de formas hexagonales, de todo. Estaba viendo unos de colores así como fosforescentes, ya sabes. Sí. No, se ve súper cool. De verdad, hay que divertirse con los accesorios. Yo creo que es el toque divertido. Sí, ahora sí que es la cereza del pastel tal cual. O sea, es como que el acentito de que clean ya, o sea, se acabó. Ahora sí estoy totalmente lista para salir a la calle. En la época que hace mucho calor, que estamos sudando, ¿qué tipo de accesorios hay que evitar? Porque luego hay cosas que te queman, ¿eh? Hay cosas que te, ¿no? Sí, y también en, no sé, en verano, en primavera, no nos vamos a poner una bufanda, no nos vamos a poner unas botas altas porque es imposible. Simplemente es, más que por lo correcto o incorrecto, no... Ya no va. Exacto. Sobre todo cuando hace muchísimo calor, no va. O no sé, hay muchas veces que a mí me ha pasado, ¿eh? Que tengo un outfit pensado y digo, pero es que este outfit va con esta chamarra. Y de repente, aferrada, digo, ¿eh? Que si me lo pongo y digo, ay no, qué necesidad de estarme muriendo de calor. Nomás por traer la chamarra. Entonces, este, sí, hay artículos, hay accesorios que de plano sí los tenemos que guardar hasta que vuelvan los tiempos de frío. Las bufandas, que también hay pashminas que son un poquito más veraniegas, que son más delgaditas, que nos dan el toque. Pero sí hay que tener cuidado porque los accesorios sí tienen temporadas también. Ok. Accesorios de temporada, los que no, se guardan. Se guardan, exacto. Hay que tener un espacio. Totalmente. De los accesorios, hablando en combinaciones y de lo que nos va. Ah, ya habíamos platicado en alguna ocasión de todo esto, ¿no? Pero las recomendaciones, me encantaría que recordáramos esto. Cuando traemos collares, hay gente que he visto que usa pendientes así largos. Yo ahorita traigo unos así largos, ¿no? Y luego están largos y además se ponen un collar. Sí, no. No dejan, cuéntanos de eso. Hay que equilibrar esa parte. Yo creo que sí los accesorios son un acento, pero tampoco hay que abusar de eso. Hay que equilibrar la parte que si traemos unos aretes gigantes, ya no nos ponemos collar y no pasa nada. O sea, no. Sí, así es la manera correcta. No es obligatorio. O si nos vamos a poner un collar súper grande, súper padre, porque lo queremos utilizar ese día, nos ponemos unos aretes pequeños y tampoco pasa nada. Pequeñitos. Sí, pero no es como que echar toda la carne al asador de que, ay, me pongo todo al mismo tiempo. Porque, o sea, llegamos a este punto de no es lo correcto. Pero bueno, hay personas que creen que es lo correcto. El entender el por qué no va de esta forma es que no combina simplemente o qué sucede visualmente. Es no hay equilibrio. No hay equilibrio. Visualmente no hay equilibrio y llamas tanta la atención que no tienes como un punto focal específico. A mí me gusta entre, no sé, si me voy a poner una bolsa muy cargada, una chamarra muy cargada, lo equilibro con accesorios ya más sencillos. Un labial nude para que no llame tanto la atención, una bolsa que es más plain, más sencilla, pero no cargar tanto, no cargarla en los lentes, en la bolsa, en el collar, en los aretes, porque, o sea, no van a saber ni a dónde voltear. Va a ser demasiado para la vista. Es un foco de atención a algo en particular. Sí. Para que sea tu acento. Exacto. Oh, genial. Chicos, también para ustedes, ¿eh? Sí, ahorita hablamos de los caballeros. No los abandonamos. Así es. No, 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 no. No los abandonamos. Incluso vamos a hacerles un especial, Betsy, específicamente de los caballeros y sus accesorios. Y ojalá que nos puedan próximamente también mandar fotografías. Se nos va el tiempo, mi Betsy. Por favor, tu red social para que te contacten. Sí, me pueden encontrar en Instagram como BetsyPeregrina.imagen. Betsy se escribe B-E-T-S-Y. Y también me pueden mandar WhatsApp al 33-1913-5456. ¿Una vez más tu celular? 33-1913-5456. Ahí por WhatsApp también y seguirte en tus redes sociales. Sí. Mi red social, Mónica Ramírez, locutora. Estamos en Facebook e Instagram. Vamos a un corte. Tenemos más invitados en Zona Glam. Gracias. Contigo transmitiendo en Zona 3. Estamos con ustedes transmitiendo en esa súper cabina donde tenemos tu gran compañía y donde tenemos temas tan interesantes para ti, para ti mujer y para ti caballero, que te gusta estar también bastante informado. cuando una mujer, cuando una mujer está embarazada. Vamos a lo siguiente. Los retos diarios y la felicidad implícita a través de los hijos. Entre papás en Zona Glam. Hoy estrenamos este espacio para ustedes, papás, pensando en la familia, pensando en su comunicación, pensando en su bienestar. Estamos, estamos entre papás. Y hoy tenemos una invitada. Ella es Mónica, Mónica Quesada. Y vamos a platicar con ella porque ella es especialista de esto que es parto humanizado o parto respetado. Qué interesante, ¿verdad? Que surjan todos estos estudios a través de todas estas vivencias, a través de todo este focus group, de alguna manera que te invita a ser, sí, más humanos. Y no solamente por lo que indica físicamente o lo que indica una receta, sino saber realmente lo que está aconteciendo día a día en el proceso de embarazo de una mujer. Y en el cual también tiene mucho que ver el acompañamiento de un hombre. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás a esta sección? Inaugurándola contigo. Eres nuestra madrina también. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por compartir. A ver, vamos platicando un poquito. O sea, esto de parto humanizado. Desde ahí ya me gusta. Me gusta la idea de pensar que estamos entre humanos. Sí. Desde ahí ya es fantástico. Así es. Entonces, fíjate que parto humanizado de repente causa un poco de revuelo, porque pensaríamos que al atender un parto, pues está de un humano, estaríamos ya hablando de un parto humanizado, ¿no? Pero es un poco más profundo el concepto. Por eso justamente va relacionado con el parto respetado, que eso es lo que al final es un parto humanizado. El respeto a la mujer en su proceso del embarazo, en su proceso del trabajo de parto, pero también el respeto al bebé, que muchas veces nos olvidamos de él y no lo vemos como un individuo, sino que hasta lo mencionan como un producto, ¿no?, en los médicos. Lo mencionan como un producto que porque no ha nacido, pero para mí sí es un ser que tiene vida y que está dentro de ti. Claro. Y que desde el momento en que fue engendrado, ya, ya hay algo que es un milagro de la vida. Exactamente. Sí, ahora los estudios más evolucionados muestran que ya hay una comunicación de la mamá y el bebé, incluso cuando está dentro del útero, ¿no? A partir del segundo trimestre de gestación, ya hay una respuesta a los estímulos que la mamá puede dar por la voz, por el mismo tacto en la pancita. Entonces, justamente con eso tiene que ver el parto humanizado. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea entonces? O sea, ¿cómo sí y quién sería la indicada? Pues la indicada somos todas porque es un derecho humano, ¿no? Entonces, el parto humanizado es para todas y también debería ser ejercido por todos los médicos porque justamente es estar informando a la mamá qué está pasando con la evolución de su proceso. Es decir, tienes tres centímetros de dilatación. Ahorita la sugerencia es pues que camines, que te muevas, que andes. Y lo que suelen hacer es, estás en tres, ¿no? Vas, uy, súper lenta, falta todavía muchísimo, regrésate a tu casa. Pero no le dicen qué puede pasar en ese momento, qué puede estar pasando en su cuerpo, cómo se está sintiendo incluso emocionalmente, ¿no? Todos estos cambios o toda esta evolución que tiene el trabajo de parto es lo que hace un parto humanizado y un parto respetado. Que le estés informando a la mamá qué es lo que está pasando en cada momento de su proceso para que ella sea también capaz de decidir qué es lo que quiere hacer. Si quedarse en el hospital, regresar a su casa, si entonces sí pedir una ayuda de oxitocina sintética para que ayude con la inducción del parto, si quiere que venga una dula, si quiere tomar agua, o sea, todas estas cuestiones que al final es de ella el proceso. Y se les olvida de repente a los médicos, quizás por la premura de los tiempos, porque hay una demanda de muchas mujeres esperando afuera parir, etcétera, etcétera. Ya tiene recorrido con varios pacientes que va a haber en el mismo hospital, que también lo sabemos. Exacto. Entonces se va a lo concreto, se va a lo... Haz esto, pero en tres palabras porque ya me voy y a rato te veo. Claro. Y te quedas, a ver. Claro. Y la serie de preguntas que te quieres hacer, de respuestas que quieres conocer, empiezan a inquietarte. Exactamente. Y entonces ya hay algo físico que se deriva ahí. Sí, sí, sí. De estrés, de incertidumbre, de desesperación algunas veces también. Y eso es lo que no va entonces. En un parto humanizado, en un embarazo humanizado, no va esto. Entonces esto nos dirigimos totalmente a los médicos y a quienes acompañan, ¿no? Sí, que luego se sienten un poquito ofendidos cuando les hablamos de esto, pero al final, pues sí, de esto se trata. Una mujer que tiene miedo, una mujer que tiene estrés, retrasa su trabajo de parto hasta dos horas, tres horas. Una mujer que no está incluso acompañada de su pareja porque no hay un espacio suficiente para que entre su pareja o entre la mejor amiga o la mamá que ya parió y sabe qué es lo que está pasando. Claro que le genera estrés. Entonces el estrés es el enemigo de todas las embarazadas, de todas las mujeres que estén en su trabajo de parto. Ahora, hay quienes que son especialistas, como la Dula, que estaría en ese momento para poder acompañar a la pareja o a la persona, ¿no? En este caso, a la mujer embarazada. Así es. Entonces, díganos de esto, está padrísimo. Bueno, pues la Dula está definido como la acompañante de la mujer y justamente durante el proceso del embarazo, algunas que tenemos una formación como educadoras perinatales, nos enfocamos en dar información de qué es lo que va a pasar en cada etapa de este proceso. En el embarazo, pues les hablamos de qué alimentación sí, qué alimentación no, ejercicios. Para el trabajo de parto les decimos cuáles son los tipos de contracciones que creeríamos que, ah, me van a dar contracciones y ya. Pero hay siete tipos de contracciones que te dan desde, pueden estar algunas 15 días antes de tu verdadero trabajo de parto y las últimas te dan ya en la etapa del posparto, por ejemplo. Y lo desconocemos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Les ayudamos a que identifiquen qué emociones pueden sentir también. Hablamos de lactancia, hablamos de una crianza respetuosa, una crianza amorosa. Y en el trabajo de parto las acompañamos desde las primeras contracciones hasta que se establece la lactancia materna. En este periodo del trabajo de parto, pues estamos ayudando con masajes para aminorar un poco el dolor, acercándoles agua, acercándole un poco de alimento. Somos de repente muy el Pepe Grillo que les está diciendo, tú puedes, tú tienes la información, parir es poder, tú y tu bebé son un equipo perfecto, tu cuerpo está diseñado para esto, etc. Llega la calma, llega la confianza. Somos las guardianas del plan de parto de las mamás. Me gusta. Y habrá personas que digan, ah, caray, pensé que, el hombre, ¿no? Que dice, pensé que solamente yo era el que podía estar ahí y ayudar y con todo lo que me enseñaron en ciertas cosas durante el embarazo con mi esposa. Claro. Pero a veces el hombre de repente dice, ¿ahora qué hago? Y también está igual de nervioso. Exactamente. Porque está recibiendo el momento también de los más felices en su vida. Sí. Y a veces pareciera. ¿De qué, Andra? Alguien más. A veces pareciera que las dulas vamos a acompañar a los papás. Porque entonces lo que hacemos es decirle, a ver, papá, ven, tómala de esta forma, ¿no? Toma sus manos, acaricia su cabello, etc. Luego le quieren huir justamente por estos nervios de que va a recibir también a su bebé, ¿no? No solamente ya se convierte en mamá, también él en papá. Hoy estamos platicando de esto, parto, parto humanizado y parto respetado. Y sabes qué, en esta decisión de si al natural o si por cesárea, también tiene mucho que ver en esta cercanía de que se decide, que no solamente sienta lo que dice el médico, que sienta la pareja lo que más quiere también. Bien, vamos a un corte, regresamos, estamos contigo. WhatsApp, 33-18-80-7641, 33-18-80-7641, sé que es viernes, sé que es fin de semana. Y hoy le estamos pasando increíble, sonar, vamos a un corte, regresamos con más. Ser específicos. Hoy estamos exactamente con esta super sección y está con nosotros Mónica Quesada. Estamos hablando de esto que es parto, parto humanizado o parto respetado, hablando directamente de las emociones que vive la mujer en su embarazo, de las situaciones que se puedan presentar para tener a alguien de cerca que le esté guiando y le esté tranquilizando. Me parece maravilloso lo que haces, Mónica Quesada, y es a raíz de un embarazo que tú tuviste, ¿no? Es a raíz de tu nena y de todo lo que tú hiciste también. Y dices, esto es para todos. Exacto. Que lo vivan los demás, porque muchos lo desconocemos incluso. Sí, y a veces se tiene la creencia de que el parto humanizado es una moda y en realidad, pues no tiene nada que ver con una moda, ¿no? Tiene que ver con el rescate de lo que por derecho nos corresponde, que es el apropiarte de tu embarazo y de tu trabajo de parto. ¿Cómo decidir cuando se dice, lo que tú quieras, si no quieres sufrir, si quieres estar bien, si te da pendiente lo que es un parto natural, te puede hacer cesárea? Hay quien lo dice, ¿eh? Sí. Por eso me animo a decirlo. Sí, claro. ¿Cómo tomar conciencia de lo que realmente conviene a ti como mujer y conviene a tu bebé? Pues creo que los cursos psicoprofilácticos te ayudan un montón a saber qué es lo que puede pasar si tú vas a una cesárea programada. Que, por ejemplo, las contracciones se disparan a partir de que los pulmones, que es el último órgano en madurar en un bebé, ya están listos para venir a respirar este aire afuera, ¿no? Entonces, cuando vamos a una cesárea programada, pues nuestro bebé obviamente va a tener que estar unas horas o quizás un día en incubadora porque sus pulmones no están maduros. Entonces, creo que, digo, no estamos peleadas tampoco con las cesáreas, ¿no? Benditas sean las cesáreas que salvan vidas y son oportunas en un momento. Pero, por ejemplo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que solamente de todos los embarazos un 15 o un 10% termina en cesárea. Y esto es porque es una cesárea que de verdad se necesita porque está en peligro la vida del mamá o la vida del bebé. Pero, generalmente es al revés, ¿no? Hay un 80, un 90% de cesáreas y solamente un 10% de parto. ¿Cuándo? Debería de ser al revés porque todas las mujeres son capaces y hay más salud, hay muchos más beneficios que se disparan de un trabajo de parto natural o vaginal a si nos vamos por la cesárea. Que luego decimos que la cesárea es para evitar el dolor de las contracciones, pero las cesáreas pues tienen un dolor en la recuperación también. Bien, después, ¿no? Exacto. Y luego ya estás con el bebé y sería como más complicado. Claro. Por otro lado, la comunicación de ese día, ¿no? Yo te preguntaba, cuando tú estás ejerciendo tu labor, ¿qué haces con muchas parejas? Entonces, ¿qué acercamiento previo tienes con ellos o en qué momento se debe de dar? Porque ni modo que este es el mismo día que va a tener el parto asistido. Claro. Apenas presentarte, o sea, ¿de cuánto tiempo antes sería lo conveniente para llevar esta relación? En algunas ocasiones nos vemos ocho sesiones que son las que dura el curso psicoprofiláctico en el que yo participo. Y pues ahí ya tenemos oportunidad de estarnos conociendo pues activamente. Cuando solamente me buscan por el acompañamiento, mínimo en dos ocasiones nos sentamos a platicar y a conocernos. Porque existe algo que nosotros llamamos el clic entre personas. Y que si a mí me choca tu voz, pues obviamente tu voz me va a seguir chocando en el trabajo de parto y va a ser un distractor para ese momento en el que necesito estar concentrada en mi proceso fisiológico, ¿no? Nos juntamos también para platicar cómo es la relación con papá, si quisieras que hubiera otras personas aparte de la dula y el ginecólogo, el pediatra, el papá acompañándote. A veces quieren ir acompañadas de la mamá, a veces quieren que esté la mejor amiga que ya tuvo cinco partos antes. Entonces, y todo eso lo platicamos, ¿no? Cuando hay, mientras más personas haya, también más se retrasa la labor del trabajo de parto. Porque son agentes que están distrayendo a la mujer de su proceso natural. Entonces, todo esto tratamos de platicarlo. ¿Para qué estás buscando una dula también? Solamente porque tus amigas la tuvieron y tú quieres tener una o porque verdaderamente quieres que alguien te esté recordando que tú puedes. O hay dulas que tienen características muy especiales, ¿no? Yo, por ejemplo, ofrezco también canto terapéutico dentro del acompañamiento. Algunas me buscan por el canto. Algunas otras por la personalidad, etcétera. ¿Canto terapéutico? Sí, canto terapéutico es una formación que tomé con Mara Guzmán, que es una psicóloga y formó canto terapéutico Ashkanemi. Y que es un canto súper sencillo y tiene que ver con palabras de poder que trabajan justamente con el inconsciente. Que es donde se albergan todas las emociones de la mujer. Entonces, con el simple hecho de decirle, confiar y fluir para parir. Ya, le ayudamos a que bajara sus niveles de estrés y entonces ella dice, claro, me regreso a donde debo de estar, ¿no? Que es concentrada en sentir mi cuerpo, que sí me está doliendo, pero sé que es necesario este dolor para tener a mi bebé. Llevar tu mente y tu cuerpo a eso que sí funciona y que te haga en ese clic, en ese instante. Exacto. Me apodero de esto. Exacto. Porque sé que estoy ahí. Algunas otras ofrecen flores de vac, por ejemplo, y usan las flores para ayudar también a la mamá a regresar y concentrarse en ese momento. Exacto. Masajes. Por eso es importante que cuando se busque una adula tengan como dos o tres, cuatro encuentros, los más que se pueda, para saber qué tanto ofrece una adula. Y si no estás conforme con ella, te muevas a la otra que de verdad te va a dar esa seguridad, ese confort, esa tranquilidad que necesitas para el trabajo de parto. Pero ya estás comentando, básicamente sí que es lo que ustedes hacen, lo que pueden dar, y si hay algo especial que quiera la mamá, pues también se platica. Claro. Aunque creo que la adula no es tampoco estrictamente necesaria para el trabajo de parto, porque justamente el confort que nosotros podemos dar, el ideal es que lo del papá. Porque al final nosotros nos vamos y son ellos los que se quedan con el bebé, ¿no? Entonces es conectar desde ese momento como pareja y como futuros padres de un bebito. En todo este proceso, con la adula, obviamente estará papá. Sí, 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 sí. En ningún momento nosotros sustituimos al papá, salvo en los casos que de verdad el papá está ausente, porque está de viaje o por X razón, ¿no? Pero cuando está el papá presente, nuestra labor como adula es fomentar ese trabajo en equipo. Cuando haces toda esta labor, ¿cómo te sientes? Ya una vez que está el bebé, que ya nació, imagino que lo conoces también. ¿Qué te han manifestado las parejas? Pues es una explosión de oxitocina para todos los que estamos presentes. Oxitocina y adrenalina juntos. Cuando los vemos justamente en el momento en el que reciben a su bebé y el papá se acerca con esa admiración por su mujer que en el curso decía, yo creo que no va a poder porque se machuca un dedo y está llorando, ¿no? Pero cuando la ven en el trabajo de parto para ir como diosas y se convierten luego en guerreras y los ves que se les cae la baba por el bebé y por la mujer, es como mi top para ese momento. Es un reconocimiento a esta labor extraordinaria del mejor sentido de la vida, del mejor regalo de Dios y de todos, 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 todos saber que los niños son el mejor ejemplo de saber cómo vivir. No tienen rencores, no tienen egoísmos, al contrario, si les das amor, dan amor siempre. Claro. Son súper educados si les das educación, son extraordinarios si los apoyas también porque tiene que ver papá y mamá. Entonces es un trabajo de varios, no de uno. Exacto. Esos niños que ves maravillosos, ahí estuvo papá y mamá también. Exacto. Te felicito. Gracias. Tu teléfono, por favor. 33 17 62 62 11. ¿Y cómo te encontramos en redes? Estoy como Mo Quesada, pero pueden encontrarme también en Casa Aramara, en Tribu Yolotzin o en Universo Mujer. Yo te felicito. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Mónica Quesada, especialista. Conócela y más adelante llegar a estar una vez más con nosotros. Vámonos. Muy buen día. Gracias, Laura Martínez. Gracias, Omar Machain. Al equipo que hace posible este programa, Rocío, también en las redes. Usted es su mejor compañía. Para nosotros, tú eres la mejor compañía. Mónica Ramírez. Es Mónica Ramírez, locutora. Ahí estoy en redes sociales. Buen fin de semana. Gracias por los mensajes. Sí, feliz de que me voy. Me voy, me voy porque es viernes. Estoy contentísima. Gracias por esos memes. Vámonos. Buen día.